Damos paso a la siguiente sesión de TechFest en Track 2. Y ahora tenemos una actividad que la verdad que me hace muchísima ilusión presentar, porque bueno, siendo una de las organizadoras también, yo se ineriré hasta aquí desde el principio de TechFest. Y nada, pues simplemente que tenemos aquí a unas pedazos de mujeres increíbles, que la idea es que nos inspiren un montón, pues a todos los que estáis aquí, que supongo que tenéis distintos perfiles dentro de lo que es la informática y las nuevas tecnologías, y que nos cuenten pues cada una de su perspectiva, cómo ha llegado, hasta dónde ha llegado, y bueno, pues lo que nos quieran contar. Esto va a ser un poco espontáneo, va a ser estilo debate mesa redonda. Así que nada, os voy a presentar a cada una de ellas. Aquí primero tengo a Paola García, que además es alumna de la Carlos III. Estuvo aquí estudiando ya hace tiempo y ahora está en Campus Madrid con su startup Chefly. Tenemos a Sofía Benjumea, que es la directora de Campus Madrid. Tenemos a Cristina Aranda, que trabaja en Intelligence y además es fundadora de Mujeres Tech, una asociación que se dedica también a impulsar todo lo que tiene que ver la mujer con la tecnología. Tenemos a Celeste Campo, que es investigadora aquí en la Carlos III. Y tenemos a María José, que es una de las componentes, vicepresidenta, ¿verdad?, de GECOM. Que también es otra asociación que se dedica a promover todo esto de mujer y tecnología. Así que sin más dilación voy a dar las paso y ya pues que nos cuenten ellas todo lo que quieran. Vamos a empezar hablando Cristina. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas, sobre todo a todos. Veo muchos hombres y sobre todo muchísimas gracias a la organización. Un aplauso, porque no solamente han puesto una mesa redonda para hablar del problema que hay, que cambiemos el ratio de las mujeres que estamos, que somos menos de un 20% y de programadoras, que os voy a contar a muchas de vosotras, que sois menos de un 15%, incluso menos en empresas TIC, porque habéis hecho esta mesa redonda en una hora punta. En Codemotion, cuando estuve moderando la mesa, surgieron líneas de actuación y de acción para pasar a organizadores y organizadoras de eventos como estos, de comunidades tecnológicas. Y una de las cuestiones que salió es, por favor, si queremos realmente cambiar las cosas, las cambiamos bien y dándoles visibilidad y la importancia que se merece. Así que muchísimas gracias por ponerlo en hora punta y encima con cracks, como son mis compañeras de mesa. Y también echo de menos un hombre feminista en la mesa, porque los hombres escuchan a los hombres. Entonces, os invitamos a la siguiente organización que haya aquí algún componente, alguno de los presentes, por ejemplo, tu nombre se me olvidó, pero sí que estuviste... Perdona. Fernando estuvo en Codemotion y podía estar perfectamente sentado aquí, porque todas nos hicimos hashtag fan de Fernando. Bueno, la próxima vez te volvimos a ti. Claro, claro, por favor, invítadle. Bueno, pues me presento porque me invitaron a exponer porque estoy aquí yo. Yo, bueno, soy filóloga, yo quería ser actriz de pequeña, payasa, básicamente, lo sigo siendo, porque ya decía Goet que ten cuidado con lo que quieres ser de mayor cuando eres pequeña, porque lo serás, pues yo sigo siendo payasa. Y entonces me metí en filología porque era lo más relacionado con el mundo dramático, de la dramaturgia, y me di cuenta que no, que a mí lo que me fascinaba era la lingüística, sobre todo la lingüística aplicada a lenguajes de especialidad como publicidad o marketing. Así que decidí hacer mi tesis doctoral. La gente me dice, pero ¿por qué haces una tesis doctoral si ya con filología te forras? Pues ya dije, pues ¿por qué no? Una tesis doctoral con marketing porque por aquella época estaba trabajando de copy de redactora creativa, que esto no me gusta nada porque creativos somos todos. Así que empecé, escribí mi tesis, era freelance, hacía cositas de digital, cuando los que trabajamos en social media éramos los apestados, aquella gente friki, los de digital, de redes sociales, esa gente, ¿para qué sirven las redes sociales? Para nada, que ibas en muchas agencias. Pues poco a poco, y a todo esto, mientras hacía la tesis, me lancé y creé una empresa que se llama Lean to Business para asesoría lingüística. Tuve un par de trabajos, porque una sola no puede, necesitas un gran equipo detrás. Así que continué y terminé la tesis y decidí, mientras estaba terminando la tesis, dije, ¿por qué no me presento a profesora de lengua y literatura? Porque ¿qué es lo que todos nuestros padres desean para nosotros? Que seamos funcionarios. Yo intenté agradecer, tener contenta a mi padre, así que estudié las oposiciones, bueno, estudiar, entre comillas. Hice un pito pito colorito y salió el tema colorito. Así que estuve tres años de profesora de secundaria de interina en centros prioritarios. Ahí ya me curtí con los alumnos del PCPI, que son, molan, los del PCPI. Yo soy fan, de verdad, os lo digo en serio, no estoy siendo irónica. Así que, pero ¿qué pasa? Que con los recortes, la crisis, pues nada, dejo de dar clases y digo, ¿dónde está la pasta? ¿Dónde está la pasta? En el sector digital, porque hay una demanda de 825.000 puestos de trabajo. Digo, yo la base, que es que soy una tía lista, pues la tengo, que eso es lo importante. Y sé hablar un poquito de inglés, pues tira que te va. Así que pedí, hablé con Papuchis Bank, pedí un crédito a Papuchis Bank. Esos que los devuelves como te sale de la real gana y en intereses se va bajando incluso la cantidad. Pues hablé con Papuchis Bank e inicié un máster. Y en ese máster me contrataron a mí por Product Owner de la plataforma que luego lanzaron al mes, mes y pico. Ahí empecé ya de marketing también digital. Y había trabajado en startups y demás. Y por aquel entonces también era, agarraos, enlace del San Francisco International Women Entrepreneurs Forum, que es la red, lo habéis visto, esta es la clave. Dilo, muy americano, muy rápido y parece que hablas bien inglés. Esta es la clave. Bueno, pues era enlace del San Francisco, que es la red de cámaras de comercio extranjeras. Extranjeras, indicadme el tiempo, por favor, de la red de cámaras de comercio extranjeras que hay en San Francisco. Así que, que buscan que haya más mujeres en el ecosistema startup. Que haya más mujeres como Paola, que se inician en una startup. Que hay muy pocas founders, hay mucha co-founder, pero muy pocas founders, muy pocas fundadoras de startups. Bueno, tú también lo sabrás por el Google Campus. Entonces también, y aquella también entonces, pues me junté a Pablo Rodríguez de Betavir, si lo debéis de conocer, que es amigo. Lo conocí también haciendo teatro de improvisación, una de mis aficiones, porque patrocinábamos un evento suyo. Digo, ¿qué haces tú aquí? ¿Y tú qué haces aquí? Yo pagarte a ti las cervezas. Y entonces, nos dimos cuenta que ambos teníamos un interés común, porque él me decía, tía, que no hay mujeres en Betavir cuando hacemos encuentros. Hay muy pocas mujeres. Me cuesta, vamos, Dios ya ayuda, convencerles que salgan aquí y expongan lo que están haciendo o sus startups, etc. Y por aquel entonces también conocí a Sara Alvarellos, la gran, gran, gran y la crack Sara Alvarellos. Si no la conocéis, es cofundadora de MakeSpace, es un referente de la comunidad Makers, es coautora del manual de supervivencia Maker, el cual estoy corrigiendo, a ver si lo entrego. Y es también cofundadora de Internet of Things Madrid. Pues con ellos tres empezamos Mujeres Tech, porque dijimos, como ya sabéis que hay tres tipos de personas, los thinkers, los doers y los ikers. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Pero nosotros somos, hacemos cosas, como en Intelligence, nosotros hacemos cosas. Y para que haya impacto social y cambiar las cosas hay que hacer cosas. Entonces empezamos a hacer el primer Gears Tech Camp, gracias al apoyo de la Embajada Americana. Y ya a día de hoy vamos a clausurar el 1 de marzo, la tercera edición. ¿Cuántas niñas creéis que hemos impactado ya y hemos llegado con nuestros talleres de Scratch, Little Bit, Internet of Things, etc.? ¿Cuántas niñas? Venga. 10.000. 10.000. Me gusta tu actitud, Think Big, tío. Sky is the limit, pero no, tío. 320 niñas, que digo yo que está bien. Oye, está bien. ¿Podéis aplaudir? Hacemos cosas, hacemos cosas. Bueno, y diréis, y mujeres, pues sí, claro. Hacemos talleres también gratuitos, con una charla inspiracional, damos también digital skills y también de emprendimiento para que aprenda la gente. Y empezar ya, o sea, centrado en el learning by doing que dicen los americanos, enséñame a hacer cosas. O sea, que yo pueda llegar luego a mi casa y pueda programar, pueda montar mi página web, pueda programar mi e-commerce. Y básicamente esto es lo que hacemos y vamos a seguir haciendo. El día 27 de abril, ¿sabéis el día que es, no? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Bueno, es el día internacional de Gears in ICT y vamos a hacer el cojoevento, perdonad por la expresión, el eventazo, eso está mucho mejor. Y os invitamos a venir, ya vamos a lanzar dentro de poco la landing, estamos intentando hablar con patrocinadores y ya todas las cracks y los cracks ya nos han confirmado su asistencia. Va a haber también una demo de startups y demás. Y os invito a que todos, no solamente yo, que vosotros también intentéis cambiar el mundo, sobre todo a los chicos que nos ayudéis en esto, porque nosotras somos mujeres tech y aliados. De hecho, yo me voy mañana a la Pompeu Fabra porque el sábado nuestro mujer tech, Aurelio Ruiz de la Pompeu Fabra, clausura el Gears Tech y sin él no sería posible. Y también vamos a empezar ya a dar clases en Huesca, Zaragoza, Bilbao y Lisboa. Y hace poco he hablado con alguien de Móstoles que quiere empezar, pues si eres duer, si haces cosas, cuenta con nosotros. Porque como dice nuestro lema, inspirado en un poema de Eduardo Galeano, mucha gente pequeña haciendo cosas pequeñas en lugares pequeños puede cambiar el mundo. Os invito a cambiar el mundo. Gracias. Buenos días. Buenos días. Yo soy María José Monferrer, vengo aquí en representación de GECOM. GECOM es la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras. Tenemos solo dos años, pero estamos muy unidas, tenemos mucha energía y realmente queremos impulsar y visibilizar el talento y ser cantera de talento para las empresas. Las empresas dicen que en la alta dirección hay un porcentaje de mujeres muy pequeño y no es porque no tengamos talento. Entonces, queremos ser cantera de talento. Nuestro hashtag es talento sin género, como dice Cristina. Y en este caso, nosotros también promovemos un cambio cultural. Queremos ser impulsoras de un cambio que realmente implique el compromiso de todos. Porque, como dice Cristina, sin el compromiso de todos realmente no podemos cambiar las percepciones. Entonces, somos una asociación inclusiva. Nosotros hemos puesto la roba en el branding, precisamente porque tenemos varios hombres y no pretendemos ser una asociación de mujeres ni lo estamos siendo hasta el momento. Ya somos casi 300 socios y nuestro evento principal es el de los premios, que lo tenemos el 7 de marzo. Se han presentado muchas empresas grandes y realmente lo que valoramos es que cumplan el código de buen gobierno. Bueno, ¿por qué estoy yo aquí? Pues os daré unas rullas pinceladas de quién soy. A mí me gustaban las matemáticas muchísimo. Mi padre era profesor de matemáticas y mi madre profesora de arte. Una mezcla estupenda para estudiar arquitectura. Entonces dije, ¿quiero estudiar arquitectura? Me dijeron, no. ¿Por qué? Te vas a pasar 10 años. En la arquitectura de Valencia han salido muchos arquitectos famosos. Arquitectas todavía no, qué pena. Pero me dijeron, 10 años. Esto es uno de los problemas que tenemos que debatir. Entonces dije, bueno, pues estudiaré caminos, porque me encantaba el dibujo. Entonces yo misma dije, ¿caminos? Pero si no veo ninguna mujer, ¿qué hago yo ahí? Entonces yo misma dije, pues no, habrá que buscar algo nuevo. Entonces teleco que en aquel entonces empezaba y dije, bueno, aquí como una de referentes no sabemos si es de chicos o de chicas. Eso es lo mío. Y ahí entré. Entonces a mitad carrera me dieron una beca para estudiar aeronáutica. Lo dejé. Me fui a San Petersburgo, Rusia. Era una época de cambio político y fue toda una experiencia. El caso es que, bueno, pasaba, se independizaron. En vez de enviar, como era una carrera militar, dijeron que esto no era para chicas. Entonces dijeron que tenía que hacer diseño del interior de los aviones. Y yo dije, bueno, a mí me gusta dibujar, pero yo quería ver la mecánica de los aviones. Conclusión, que renuncié a la beca y volví. Me reenganché a teleco y tan contenta. Bueno, cuando acabé la carrera hice un montón de proyectos europeos con varios partners en diversos países. Y entonces, pues bueno, viajas mucho, eres feliz, haces proyectos, diseñas lo que en aquel entonces era elpre.com. Hicimos, bueno, una pena, una pena no haberlo hecho y haberme hecho de oro, como todos mis compañeros. Pero bueno, ese no fue mi momento. Y bueno, la vida decidí virarla un poco al tema más económico. Hice un máster detrás de otro y finalmente entré en telefónica. Pero claro, después de haber hecho varios másters, entré en telefónica en una parte técnica y sinceramente no me vi... Como ha dicho Cristina, nuestros padres quieren que seamos funcionarios. Pero yo una vez más renuncié, renuncié, salí y bueno, y viré mi carrera hacia la consultoría. Hice planes de negocio, no he llegado a fundar una empresa. Mi primera incursión es ser cofundadora, no fundadora de la asociación. Y bueno, llevo en BT muchos años, he estado en la parte de ventas, ahora estoy en compras. Es una organización matricial, trabajamos con todo el mundo, tenemos clientes por todo el mundo. Entonces, hace dos años fundamos, nos unimos 111 chicas en esta ocasión para fundar esta asociación con el objetivo de ser cantera de talento, como he dicho antes. Bueno, sobre los datos yo creo que mejor hablamos en el debate, si os parece. También tengo los problemas, bueno, yo los problemas puedo avanzar, veo aquí un montón de problemas para abrir el debate a modo de guión. Tenemos la brecha salarial, la carrera profesional, el tema de los estereotipos, la conciliación, los referentes. Bueno, en fin, una serie de temas que hay que tratar y lo más importante es que pongamos acciones a corto, pongamos acciones a largo, tenemos que seguir trabajando en ello y veremos el resultado. Entonces, los proyectos más interesantes que hemos hecho hasta ahora, bueno, habréis visto que hemos apoyado la promoción de Figuras Ocultas, una película altamente recomendable para todos y todas. Está nominada para tres Oscars y bueno, realmente os recomiendo a todos que la veáis. Firmamos un convenio de colaboración con la Real Academia de Ingeniería y tenemos como uno de los proyectos dentro del macro proyecto Mujer Ingeniería de la Real Academia, el programa de mentoring que hemos llamado Hashtag Estás for Success y lo que queremos promover es que nuestras ingenieras no solo entren en empresas tecnológicas, que entran pocas, sino que lleguen y lleguen lejos, lleguen a la alta dirección. Entonces, desafortunadamente, os había traído una transparencia, el sector de la tecnología, tanto como la automoción, son sectores en los que las chicas entran menos y llegan arriba mucho menos. Entonces, si actualmente en la dirección tenemos un 18%, en tecnología es un escaso 4%. Pero yo os animo a que apoyéis a todas a llegar adelante. El principal motivo de por qué somos promotoras de la tecnología y especialmente yo dentro de la asociación. Pues efectivamente, como ha dicho Cristina, si hay una demanda de puestos de trabajo, de ochocientos y pico mil puestos de trabajo en unos años y matriculados en ingenierías, Celeste corroborará el número, son 80.000 ingenieros, ha decrecido a 60.000 en los últimos siete u ocho años. Pues bueno, de esos 60.000 que estén en cuarto o en sexto o quinto, un quinto, realmente, ¿cuánto queremos contribuir a esa gran demanda con la poca oferta que tenemos? Yo soy súper promotora de las ingenierías para chicos y para chicas. Para vosotros, como ya tenéis un alto porcentaje, pues es difícil crecer. Estáis ya en la parte de saturación. Sin embargo, en el de chicas sí que podemos hacer que todas las que estudien ciencias no elijan necesariamente medicina, sino enfoque en la ingeniería como un tema también social. Si vamos a tener a final de año 8.500 dispositivos conectados realmente, la tendencia es muy grande y vosotros lo sabéis mucho mejor que yo. ¿Quién va a hacer todo eso? Necesitamos talento y el talento no tiene género. Yo creo que ya he dado pie a iniciar el debate. Gracias. ¿Qué tal? Pues yo soy Paola García y me hace muchísima ilusión estar hoy aquí porque, como dijo Nerea, yo he estudiado aquí ingeniería telemática. Estuve unos cuantos años y ahora volvía por ahí con Carlos, que es el cofundador de Chevly, somos dos. Nos conocimos aquí en la universidad y decía, madre mía, estamos volviendo a la universidad unos años después con mi niña, que tiene 11 meses, ya hace el lunes un año. Una situación un poco distinta y a dar charla, ¿no? Entonces estoy muy contenta. Mi experiencia es que yo no era consciente de que ser mujer en tecnología era algo extraño porque creo yo que en parte es mucho cultural. Mi padre es ingeniero y mi hermano también y en mi casa siempre se ha hablado de tecnología normal. Mi padre me usaba de beta tester para hacer sus aplicaciones y ver si va bien la velocidad del juego o no. Y entonces fue mi primer contacto de saber que había ahí un lenguaje que tenían los ordenadores y él ponía unas líneas ahí y el juego funcionaba de una manera u otra. Era fascinante. Y mi madre en mi casa es la que nos dice que no nos entiende nada de lo que hablamos, pero yo creo que el verlo así como algo muy natural fue lo que me llevó a ni siquiera darme cuenta de que era algo extraño. Empecé la ingeniería, la que acabé, estuve trabajando en Telefónica y Más D y ahí ya me empecé a dar un poco de cuenta de que era un poquito más extraño, pero aprendí muchísimo. Y decidí, después de dos años y de estar también en otra empresa aeroespacial, GMV, que necesitaba seguir aprendiendo muchas cosas. Había aprendido un montón, pero quería salir al extranjero. Así que me fui a Irlanda de freelance y estaba desarrollando para Android. Allí encontré un chico que luego descubrí que era de la Universidad de Stanford, un profesor que estaba haciendo una startup. Yo por aquel entonces no sabía nada de emprendimiento. Y nada, yo le hice la parte de Android. Fue una experiencia, la primera experiencia en la que empezaba a tomar yo rienda de todos los papeles que tiene que hacer cuando eres freelance. Ya no solo es tecnología, sino es de todas las otras áreas. Y esa fue un poco la semillita, porque además tenía tiempo para estar en casa, que trabajaba desde casa, en remoto, para cocinar. Y fue la semilla de Chevly, que es la startup que tengo ahora, que estamos de residentes en Campus Madrid. Aquí está Sofía, que es la directora. Es un espacio de Google para emprendedores. Y fue la semilla porque, a raíz de cocinar ahí, la gente nos empezaba a pedir que cocináramos para ellos. Y yo dije, mira, pues dejo todo esto de la tecnología, me pongo aquí a hacer tortilla de patata para los irlandeses y me forro. Luego, pensando en un poquito mejor, dije, venga, vamos a dejarlo para los profesionales cocineros y yo les hago la plataforma para que ellos puedan llegar a más clientes. Y así hemos hecho Chevly, que ya llevamos dos años y hoy habéis tomado el desayuno de la startup. Espero que os haya gustado. Y nada, sobre todo para dar pie también al debate e incidir en el que todos nosotros podemos aportar mucho, de verdad, yo creo que es algo cultural. A mi niña de 11 meses, las dos abuelas, además las dos, la dicen, no, coge la muñetita, venga, vamos a dormir a la niña, vamos a dormirla. Y a mi primo, que tiene la misma edad, le dice, venga, con el destornillador. Cosas así que todavía están pasando y lo acabo de ver la semana pasada en mi hija, es lo que tenemos que cambiar todos. El que vosotros los hombres, cuando lleguéis a casa, le digáis a vuestras hijas, vuestras hermanas, vuestras primas, mira, he estado en una charla de tecnología y han dicho esto, ¿te interesa? Yo creo que es algo imprescindible. De hecho, mi madre, yo empecé a aeronáutica y al final me cambié a Teleco y cuando me cambié a Teleco me dijo, Paola, ¿por qué no te metes a algo más normal de mujeres como ADE o Económicas? En ese momento sí que me di cuenta de que era un poco extraño, ¿no? El que ya te digan, primero, como que no vas a ser capaz de hacer eso, pero luego que lo que estás haciendo no es normal. Y al final, muchas veces es en las propias familias. Yo a veces te lo digo a mi madre, digo, mamá, he acabado ingeniería y lo he hecho porque me ha gustado. Y ya está, igual que Salva, si me hubiese gustado otra cosa, pues hubiese hecho otra cosa. Entonces creo que podemos todos aportar mucho ahora a raíz de estar también con mi startup y llevar a... Porque en el campus de Madrid se pueden llevar a los bebés y entonces voy con mi niña Aroa. Se me han empezado a acercar muchas mujeres, que la verdad yo siempre había estado en un ambiente más de hombres. Y me decían, Paola, ¿tú de verdad trabajas desde aquí todos los días con tu niña? Mira, esto no es un edificio solo para chicos jóvenes de Silicon Valley y los frikis de la tecnología. Y entonces dijimos, mira, esto hay que cambiarlo. Estoy viendo una... Ahora que estoy muy enfocada al emprendimiento, una necesidad real aquí, vamos a hacer un meetup que es para dar la bienvenida a las mujeres. Y lo hacemos cada segundo jueves de mes y la verdad es que estoy impresionada con los perfiles de mujeres que llegan allí y que todavía se hacen ellas mismas esas preguntas y, bueno, para emprender, pero también desde el punto de vista de la maternidad, sabiendo que allí se pueden, por la conciliación, llevar a tus hijos, a tus peques, me siguen diciendo, Paola, pero no pasará nada. Y si llora un poquito y estoy en un evento. Digo, bueno, hay muchas cosas que cambiar, ¿no? Pero como decíais, yo siempre digo que cuando haces cosas pasan cosas y hay que hacer cositas pequeñas para que todo esto cambie. Y ya por acabar, a raíz de esto, me presentaron un programa, me contactaron de Technovation, que es un reto que se hace en 98 países para niñas de entre 10 y 17 años y para que programen una aplicación y empiecen a aprender sobre emprendimiento. Y la verdad es que estoy... La semana pasada me reuní, son dos niñas, mi equipo, estoy mentorizando, y tienen 10 y 11 años, se llaman Sayen y Natalia, y estoy de verdad muy impresionada porque llegaron a la primera reunión, tienen que usar el App Inventor para programar la aplicación. Y me decían, no, es que yo ya he hecho una calculadora y he hecho un... Y yo, ¿cómo? Si yo todavía no me lo he mirado, porque yo desarrollo Android Nativo y el App Inventor no me lo voy a mirar. No, sí, porque... Y me decían los padres, que iban con los padres, que se han mirado un tutorial y ya tiene todo esto hecho. Y yo le digo, bueno, yo creo que se están equivocando. Les mandé enviarme un pantallazo para ver si era verdad, y claro que era verdad. O sea, nosotros mismos muchas veces nos ponemos barreras y creemos que ellas no van a ser capaces. Y son muy, muy capaces y tenemos que aprender mucho de las niñas, que luego serán las mujeres del futuro que van a ocupar todos esos puestos. Pero sobre todo que dejemos a las niñas y a los niños ser lo que quieren ser. Si quieren ser tecnólogas, tecnólogas, y apoyémoslas y que entre todos les digamos que es algo normal, no como me dijo mi madre, y que además es muy positivo, que todos valemos lo mismo. Muchas gracias. No tengo voz, pero he decidido que no podía ser una barrera, así que lo voy a intentar, ¿vale? Bueno, yo soy Sofía Jumea, ahora mismo dirijo Campus Madrid, un espacio de Google para emprendedores. Entonces, no soy ingeniera, estudié empresariales, lo normal. Pero cuando estabas hablando del tema cultural, en eso sí que estoy completamente de acuerdo, porque no sé si es que solo éramos niñas en casa, y mi padre dijo, bueno, es lo que tengo, así que las tengo que hacer ambiciosas. Y en mi casa siempre, mi padre y yo al principio, quiero ser actriz, ahora quiero ser arqueóloga, todo era como un gran futuro profesional, y siempre me decía, haz lo que quieras, pero sé la mejor. Y la mejor no en el sentido de, sé mejor que el de al lado, sino de verdad, dedícate en cuerpo y alma, ser lo que verdad quieras, y jamás hubo una de que eres mujer, eres hombre, si no tienes que ser independiente, tienes que luchar por ser lo mejor. ¿Que quieres ser actriz? Vale. Pero te meto en serio, sé la mejor. ¿Quieres ser arqueóloga? Fenomenal, ni idea de cómo está el mundo, pero sé la mejor, y creo que eso es una cosa, y mucho trabajo, 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 que muchas veces es algo que se deja de lado. Y os cuento, efectivamente, estudié empresariales, por lo que quería ser, hice periodismo, otra carrera con grandes salidas, y estudié empresariales, luego fui periodista durante muchos años, y efectivamente ahí es donde me encontré una primera traba, ni ser mujer es una cosa que nunca me encontró en la vida, gracias a Dios, que ser mujer fuese una barrera, para nada, al contrario, y eso es una de las primeras cosas que quiero traer al debate, estamos de moda, aprovecharlo. Si quieres, puedes. Y es verdad que hay muchas menos mujeres ingenieras con las carreras, que hay menos emprendedoras, pero cambia mucho la pregunta cuando preguntas quién es el CEO, a lo mejor estamos en un 17, 18% de mujeres CEO de fundadoras, pero cuando preguntas cuántos cofundadores o cuántas mujeres hay en un equipo fundador, el porcentaje aumenta 40%, decías, como hay más fundadoras y menos cofundadoras, al final lo mismo, el riesgo se está asumiendo, es el mismo, sí que ese 40% es real, lo que pasa, y nos pasa muchas veces a las mujeres, que nos cuesta dar el paso, ser las que hablamos, ser las que defendemos, ser las que vendemos, eso es también una cosa cultural y ahí es donde también tenemos que cambiarlo. ¿Y cómo? Yo creo que sobre todo con más referentes, más manteniendo ese mensaje de que si quieres, puedes, porque está en nuestras manos muchas veces, es cierto que hay brechas salariales, es cierto que hay menos mujeres, yo aquí a lo mejor lanzo una banza un poco políticamente incorrecta, pero yo creo que muchas de las veces es nuestra culpa. Si no estamos ahí es porque no queremos. Está completamente legítimo el no querer dedicarlo tanto y dejarlo todo por el trabajo, sobre todo cuando te metes en maternidad, porque el sacrificio es mucho, pero yo siempre lo digo, desde que fui madre, lancé mi empresa y mi primer niño, mis dos startups, el mismo año. Fue duro, no pegué ojo, pero es posible, mi carrera despuntó al mismo momento que fui madre, no fue fácil, pero, es decir, no tiene que ir una cosa, pero eso sí, tenéis que querer, tenéis que quererlo, luchar por ello, y al revés, digo que no estamos, hay problemas, pero yo sobre todo creo que estamos en la era de sobre todo oportunidades. Muchas de las emprendedoras con las que hablamos, a nivel de prensa, sí que se mueren por contar historias, hablar de mujeres, es decir, se pelean por Paola, de verdad que estamos de moda, aprovechémoslo, porque de verdad podemos crear una diferencia. Para contaros un poco mi libro, yo como os conté, volví de Estudio Empresariales, pero le dejé el periodismo porque estaba harta de contar lo que estaban haciendo los demás, tenía ganas de hacer cosas, entonces me metí otra vez a estudiar, estudié en MBA, y volví a España en 2012, si os acordáis, plena crisis, España no iba a levantar cabeza si lo mirabas desde fuera, y yo junto a mi tía, dos mujeres de 60, 30 años, una mezcla apoteósica, decidimos que no nos lo tragábamos, que España no estaba tan mal, que al revés, que era el momento de las oportunidades, que esta crisis no iba a ser más que positiva porque era más abajo, no podíamos caer y tenemos que levantar, y que era un cambio de era, era un cambio para todos nosotros, de darnos cuenta de que si queríamos un cambio teníamos que coger las riendas y no esperar que nadie lo hiciese por nosotros, y ahí es donde nací, creamos lo que ahora se ha convertido en South Summit, uno de los mayores eventos, y me acuerdo que al principio nadie se lo creía, en FUF 2012, por árbitro como tal país, que va a haber emprendedores, y basta con que haya dos locas optimistas, con que se lo crean, y una pequeña iniciativa en la que había 200 personas se ha convertido en un evento que reúna a 15.000 personas a los principales fondos de capital riesgo, y al principio consistía en ir yo con mi mochila, recorriéndome el mundo, diciéndole a los fondos que España era la bomba, y solo por lo persistente que era y lo pesada que era, la primera edición vinieron, por pesada, literalmente, porque claramente no tenían ninguna intención de invertir en España, pero las cosas han cambiado, vienen, lo ven, se lo creen, y vuelven, y a raíz de eso, una empresa como Google decide apostar por España, el cuarto país que acoge un campus en el mundo es Madrid, y es España, y cuando abrimos todo el mundo decía, ¿y por qué España? Nos lo preguntábamos nosotros, los más incrédulos éramos nosotros, manda narices, y yo siempre decía, ¿y por qué no? Le respondía a los periodistas, le respondía a la gente, ¿y por qué no? Y efectivamente aquí hay mucho talento de hombres y mujeres, lo que nos hace falta es creérnoslo, y Campus Ahora somos una red con más de 26.000 miembros, 36% de mujeres, no hemos llegado al 50, pero hemos crecido un 6% desde que hemos abierto, y pequeñas iniciativas como Campus for Moms, como Campus Women, como Campus for Senior, porque la diversidad no es solo un tema de mujeres, está haciendo que cuando entras en Campus no solo te encuentras con el friki de 25 años programando, sino que hay madres con sus niños, hay gente con sus perros, hay personas de más de 60 años trabajando y reinventándose, hay hombres técnicos, hay de todo, y la verdad es que eso está en la belleza, en la diversidad, pero tampoco está bien, y hay un poco, creo, una lanza que solo estemos mujeres aquí, y yo creo que la solución esté cuando no haya una mesa de mujeres, sino que en todos los paneles y en todas las charlas de un evento como TechFest haya una mujer representando, así que, bueno, no sé qué más, invitaros a todos, o sea, de verdad, no decir que hay problemas, cogerlo y decir que si quieres, puedes. Bueno, me han dejado al final porque le he pedido, que soy la de la casa, ¿no? Bueno, por empezar un poco, contando mi película también, yo me considero bastante afortunada en esto de ser mujer ingeniera, yo no tenía nada claro que hacer, no lo sabía, mis padres no tenían estudios universitarios, y lo único que nos decían a mi hermana mayor y a mí, que nos llevamos prácticamente un año, era, haced lo que queráis, estudiad una carrera universitaria y vivid de lo que os gusta. Mi hermana decidió hacer filología hispánica y asumía perfectamente que su futuro pasaba por estudiar una oposición, pero no le importaba, le gustaba ser profesora. Mi hermana estudió filología hispánica, gallego-portuguesa, románicas, empezó el doctorado, no lo acabó, aunque yo le sigo insistiendo que lo acabe, es profesora de ese instituto y es extremadamente feliz. En mi caso, se me ocurrió, bueno, pasé por muchas ideas de lo más variopinta, desde estudiar bellas artes, se me da muy bien dibujar, a estudiar matemáticas, física o química, se me daba muy bien, a mí me parecía que se me daba muy bien todo. Y de repente, sí que ya en el bachillerato se me ocurrió que además yo quería hacer cosas y eso se une mucho a ser ingeniero, no tenía un referente, pero si los ingenieros hacen cosas, bueno, vamos a hacer. ¿Qué ingeniería? Pues no lo tenía nada claro, yo empecé a estudiar en el año 92, y bueno, la parte más industrial yo creo que no me he llamado porque me parecía más de chicos, lo tengo que reconocer. Entonces, bueno, había una cosa que se llama ingeniería de telecomunicaciones, que además estudiaba, yo soy de Lugo, he perdido acento, pero soy de Lugo, ingeniería de telecomunicaciones, había una escuela en vivo relativamente reciente, la tercera que se montaba en España, y bueno, eso de las ingenierías de telecomunicaciones parecía bastante novedoso, en aquel momento yo no lo asociaba tampoco con un trabajo ni de chicos ni de chicas, un poco con María José, no sé, era una cosa un poco desconocida, y hacían cosas tan maravillosas como el teléfono, yo pasé por una etapa que me encantaba hablar con mis amigas por teléfono, y aparte como usuaria, pues decía, que cosas más chulas se pueden hacer con la tecnología, quiero estar detrás. Y bueno, estudié ingeniería de telecomunicación, yo en esos años, sinceramente, yo por lo menos allí no notaba que éramos, sí, éramos minoría, no os voy a decir, no éramos el 50-50, ni mucho menos, podíamos ser el 30-70, y yo me sentí cómoda, nunca sentí que nadie me trataba diferente por ser mujer, sí es cierto que, por ejemplo, cuando tuvimos que elegir especialidad, allí en aquel momento solo había ingeniería telemática, aparte más de redes, o comunicaciones, sí que en telemática nos quedamos, de todas las chicas que eran compañeras nuestras, nos quedamos dos, Rebeca, mi querida Rebeca, y yo. Y la verdad es que, bueno, no sé, cuando estábamos allí sí que es cierto que algunos profesores, que la verdad es que en la arma telemática todos eran profesores, no había ninguna profesora en el departamento de ingeniería telemática en aquel momento, pues sí a veces hacían chistes que yo consideraba un poco machistas, pero bueno, Rebeca y yo los asumíamos bastante bien, supongo que también porque nos pillaban tercero o cuarto de carrera que ya las cosas las ves distintas, yo siempre pensé que es suerte que no nos hubiesen hecho estos comentarios en primero. Dicho eso, luego algunos de esos profesores cuando tenían que dar una beca nos lo daban a las mejores y Rebeca tuvo becas y yo también, entonces parecía, me hacía curioso que haciendo chistes machistas luego, bueno, parecía que eso no era un hándicap para elegir, digamos, según criterios de objetividad y no tanto de si éramos chicas o chicos. Bueno, de ahí me fui, yo acabé la carrera en el año 98, si os ponéis en perspectiva, en aquel momento, sinceramente, creo que daba igual que fueras hombre o mujer, que si eras ingeniero sobre todo de telecomunicación, recuerdo, os posiciono que era el momento del boom, de la expansión de toda la telefonía móvil en España y también de mucha fibra por ahí, por eso somos el país que más fibra tiene. Entonces, bueno, yo como le contaba a todo el mundo, yo creo que te ponías en la calle y gritaba soy ingeniera de telecomunicación, necesito trabajo y alguien te secuestraba y te metía y además, si decías, no me gusta mucho eso, cuánto cobras, te pago el doble, eso que estoy diciendo, pues sonará ciencia ficción, pero en esos años, al principio del 2000, el boom de las puntocom era así, era una locura, entonces, bueno, yo personalmente no sentía que en ese momento tuviera ningún hándicap por ser mujer, al contrario, se me abrían millones de posibilidades. De hecho, yo ahora soy funcionaria, pero uno de mis motivos para estudiar ingeniera también es que no tenía que acabar siendo funcionaria, mi hermana me lo recuerda todos los días que puede, que tanto decir que no eres funcionaria y lo eres. Pero bueno, la vida te ha llevado por muchos sitios, yo soy funcionaria, estoy orgullosa de ello, y disfruto mucho de mi trabajo. Pero bueno, inicialmente yo me fui a la empresa, tuve una beca de investigación en la Universidad de Vigo, pero bueno, como estaba el sector parecía cómodo, no voy a trabajar en la empresa. Entonces me fui, me vine a Madrid, eso es bastante habitual, allí el trabajo era, bueno, había trabajo, pero en tanto, me vine a Madrid, trabajé dos años para Telefónica y más D y allí también me sentí muy cómoda. Mi jefa directa era una mujer y en mi grupo de trabajo pues éramos seis personas, cuatro hombres y dos mujeres. Y bueno, yo creo que tener referentes por coger palabras que han salido aquí, los referentes femeninos creo que son fundamentales. De hecho, Rebeca, que la voy a retomar parcialmente, es la primera profesora del Departamento de Ingeniería de Telemática de la Universidad de Vigo, ¿vale? Y creo que eso ayudó mucho a que más chicas hicieran telemática. En aquel momento yo creo que no éramos muy conscientes, pero yo creo que ahora con perspectiva lo vemos, ¿vale? Bueno, después de dos años en Telefónica y más D, bastante apasionantes. Yo trabajaba en hacer un módulo de infobía, de lo que era aquella infobía que a muchos no sonará, pero la red que daba servicio a Internet gracias a Telefónica para mí era maravilloso estar haciendo tecnología que luego permitía que la gente se conectase a Internet desde sus casas. Era el sueño de toda ingeniera de telecomunicación. Pero bueno, las cosas viví, estuve allí dos años y viví de todo, la verdad. Porque hubo una venta de infobía a Luce, bueno, aquello fue un poco tal, entonces fueron dos años intensos y me surgió la oportunidad de venir a la universidad. Yo siempre quise seguir estudiando, bueno, por afán de seguir estudiando, a mi madre siempre me decía en algún momento de tu vida no dejarás de traer libros a casa cuando me vienes a ver, nunca he dejado ni creo que deje, ¿vale? Pero bueno, yo seguí y dije, bueno, una oportunidad, surgió un momento que además quería cambiarme de sitio y dije voy a aprobar. Bueno, estuve aquí dos años trabajando, contratada proyecto, haciendo mi tesis doctoral, luego lo típico salió a una plaza de ayudante y tal, y al final no se sabe cómo, acabé haciendo una oposición y estoy aquí de profesora titular. En el departamento hay pocas mujeres, es cierto, y catedráticas, hay cinco catedráticos y no hay ninguna catedrática, ¿vale? Pero yo sinceramente, y tampoco quiero entrar en ese debate, creo que en los casos que yo he vivido no es tanto por una diferencia de sexo como tal. Es verdad que es cierto que si hay pocas chicas, pues es difícil, como dice la gente, es normal, ¿no? Porque si sois pocas profesoras titulares, pocos podéis llegar a catedráticas. Yo creo que hay mucho que hacer en muchos aspectos, ¿no? Pero yo sí que os digo que yo tampoco me he sentido nunca limitada por el hecho de ser mujer en los entornos en los que he estado, que también sí que creo que son, sí es cierto que éramos minoría, pero nunca, no sé, yo nunca me he sentido y creo que es bueno también decirlo, porque que no nos pase como leí un día en prensa, que una señora comentaba que claro, de tanto decir que las mujeres ganan menos dinero, ganan menos, ¿no? Cuando trabajan, pues le llegaban a sus hijos diciendo menos mal que he sido hombre y no mujer, porque claro, voy a ganar menos dinero. Entonces, hay que decirlo, hay que reivindicarlo, pero también hay que dar el lado positivo. Estamos muchas, estamos aquí, más, bueno, yo por ahí veo gente que debería estar aquí y no al revés, con vidas muy buenas. Y yo por coger una serie de palabras creo que los referentes son muy importantes, creo que nos visualizamos poco en dos niveles. Yo sobre todo estoy preocupada de como profesora que soy, además tengo un cargo de gestión en la dirección de la escuela, soy directora de dos grados, el de ingeniería telemática y el de sistemas audiovisuales. A mí me preocupa mucho el descenso de alumnos o chicos y chicas que estudian ingeniería, porque el descenso es bastante grande y es sorprendente cuando el mercado necesita tanta gente que construya tecnología. Y además esa tecnología la usan hombres y mujeres, por lo tanto es bueno que haya diversidad en los equipos y que esa tecnología la construyan hombres y mujeres. Entonces, yo siempre he estado más preocupada de eso que digamos de que haya pocas mujeres, porque creo que también si captamos más alumnos en general y alumnas pues llegarán más. ¿Por qué? Bueno, yo creo que hay muchos motivos, en concreto, yo creo que la ingeniería a veces se visualiza poco, el mundo es lo que es gracias a la ingeniería, pero si todos, a lo mejor el auditorio no es el más oportuno, pero si hacemos una apuesta y a la gente le hablas de un científico, se imagina a alguien con bata blanca y un microscopio, ¿vale? No piensan en alguien que construye puentes, que construye presas, que construye sistemas que permiten localizar a la gente, ¿vale? y salvar vidas, no piensa que un médico, un cirujano tiene unas fantásticas para operar, pero que gracias que la persona que está en esa camilla probablemente esté ahí porque hay unos aparatos con una tecnología detrás brutal que ha detectado a tiempo el problema que tenía esa persona. Nos quedamos siempre con el médico que tiene muchísimo valor, pero no nos olvidemos que la vida es muchísimo mejor gracias a la tecnología que han hecho muchos ingenieros y también no ingenieros, no voy a descartar, hay gente que luego su vida la ha llevado a trabajar en ingeniería muchas veces sin haber estudiado en concreto una cosa de ingeniería. Es bueno que, yo creo que es bueno que la sociedad entienda que los ingenieros hacemos muchas cosas buenas y la parte social yo creo que además a eso redundaría también en que más mujeres quisieran hacer esto. Pues centrarnos en el mundo TIC que la feria es un poco más de informática y telecomunicaciones. Yo creo que además las series de televisión, el cine muchas veces da una imagen de la gente que trabaja detrás de un ordenador son gente poco sociable, que está metida en su habitación totalmente desordenada, que tiene una vida caótica y que además si trabajas en esto o eres así o no triunfas, porque es el que hace mejor programa, yo creo que eso tampoco es así, yo creo que hay gente que es así, me parece muy bien, pero creo que no es el perfil y eso yo creo que nos ha hecho mucho daño en general, sobre todo al sector TIC. Y bueno, se ha hablado de referentes, se ha hablado de diversidad, creo que la diversidad es fundamental y insisto, la tecnología la usan hombres y mujeres, la tecnología la tienen que desarrollar hombres y mujeres. y también yo quiero decir algo aquí que veo que estoy bastante en línea con mis compañeras de mesa, que hay un tema cultural que yo creo que es difícil solucionar, ¿vale? ¿A qué me refiero? Yo respeto mucho, he tenido amigas que han renunciado a carreras bastante brillantes porque en algún momento quisieron ser madres y dieron por hecho que eran ellas las que tenían que renunciar a cosas porque la que cuida a los hijos es la madre. Yo la respeto, creo que hacen bien, pero creo que eso al final redunda en algo que socialmente vemos todos. Nuestros hijos, nuestros niños, lo que ven es que es la madre la que los va a buscar al colegio, es la madre la que se ha pedido la excedencia, es la madre la que ha reducido su jornada laboral, es siempre la madre. El padre también lo puede hacer, pero no lo hace. De hecho, yo esta discusión la tengo muchas veces con mis amigas, ¿por qué es mejor que tú cuidas a tus hijos y no a tu marido? Debería ser igual. Debería ser igual. Y al final los niños, los que sois padres, seguro que sabéis, que siempre se dice que a los niños es mejor, si quieres que no griten, lo más importante no es decírselo, es no gritarles a ellos, pues esto es un poco igual. Los referentes femeninos, si los niños ven que sus madres son ingenieras o son tecnólogas o tienen determinadas trayectorias, pues les parece más normal. Si lo normal es lo otro, que yo respeto todas las decisiones, simplemente digo que ese cambio es difícil. Yo creo que es muy difícil porque depende de muchas cosas. Hay gente que dice que es súper importante que la madre esté al lado de sus hijos muchas horas al día más que el padre. Yo no lo tengo nada claro. Nosotros podemos ser madres, los padres no lo pueden ser, tener el hijo, pero a partir de ahí la educación yo creo que debería ser de los dos. Y yo tengo una hija de cinco años y la verdad es que a mí me ha cambiado mucho la manera de ver esto. Yo me acuerdo que con ya dos años y poco cuando le preguntaba qué tal con tus compañeros de clase o qué tal con los niños hoy en clase y mi hija me hablaba de Ramiro, de Juanpi y yo le decía y Marta y me dice no es que me has hablado de niños, no de niñas. Y yo le decía no, pero cuando se dice niños se quiere decir y me hizo gracia, me dio que pensar, yo soy de las típicas que eso de escribir los correos estimados alumnos, estimadas alumnas no lo acababa de ver. Pero cuando vi a mi hija Irene y que lo tenía tan claro eso que cuando decía niños eran niños y cuando decía niñas eran niñas, pues dije pues la verdad es que esto es más cultural o aprendido de lo que pensamos. Y también yo estaba muy obsesionada que mi hija no quisiese ser princesa ni quisiera trajes rosas ni que quisiera ser frozen ni que se colocase una peluca y tampoco que nunca me pidiese la Barbie. Yo dije que mi hija nunca iba a tener una Barbie. Mi hija tiene una Barbie regalada por su prima hace poco menos de tres o cuatro meses. ¿Cómo juega mi hija con la Barbie? Y os aseguro que mi hija ha aprendido mucho de ella. Mi hija a la Barbie le construye cosas con legos. Le hace su despacho, le hace la pizarra porque su padre y su madre somos profesores los de la universidad. Le hace el gimnasio, le hace un montón de cosas y esa es una manera de jugar con Barbie. Entonces la Barbie en sí puede ser algo sexista pero es como se usa también. Y la verdad es que yo a veces me hace gracia verla disfrazada con su vestido de frozen. También tiene un vestido de frozen. Pero haciendo sus construcciones con legos. Le encantan los legos. Y si le preguntas a mi hija qué quiere ser que alguna vez ha dejado algún padre impresionado, quiere ser astrofísica. Y le preguntan por qué y dice que porque quiere saber por qué existen las estrellas y qué estrellas están ahí. Y quiere que una estrella lleve un nombre que le ponga a ella. Es apasionante verla. Y yo creo que a veces es importante que los niños sean lo que quieren ser. Para mí estaría igual de orgullosa que me dijese que quisiera ser filóloga. No creo que sepa lo que es pero estaría igual de orgullosa. Creo que es importante que la gente sea lo que quiere ser. y que hay que trabajar mucho. La cultura del esfuerzo creo que es fundamental. Yo a los alumnos se lo digo y me pone cara como bueno hay que hacer de todo en esta vida. Las cosas no son fáciles. Las cosas que quieres hacer cuestan. Cuestan. Cuestan mucho pero hay que hacerlas. Y yo creo que ahí está la clave. Y también os animo he leído el otro día una frase que me ha gustado mucho y como hay muchos chicos lo cual me congratulo mucho os voy a decir esta frase que la verdad es que no sé quién es la fuente pero yo la leí de alguien que también no decía quién se lo había dicho. La paternidad no es trabajo de la madre y los referentes los padres podéis hacer mucho con todos vuestros hijos niños y niñas pero con las niñas también. Y nada os animo a que lo penséis y reflexionéis y que muchas veces pues no nos demos cuenta que pequeñas cosas que transmitimos al final impactan mucho en las personas sobre todo en los niños pequeños. Vale. Gracias. Hola, hola. Bueno yo lo primero que os quiero dar de parte de la organización es las gracias por estas charlas tan inspiradoras que nos habéis dado y también por lo que hacéis porque inspira de verdad. Muchas gracias. Y bueno a mí me toca ser ahora el aliado de forma muy orgullosa de serlo y nada si tenéis alguna pregunta para ellas o queréis saber algo más o preguntarlas cualquier cosa tenéis la oportunidad así que si alguno queréis decir algo más pues nada yo ya aprovecho esto es un mensaje mío personal lo que subo lo digo a todas las chicas que estáis aquí os pido por favor que el año que viene nos echéis una charla o nos mandéis una charla para que tengamos muchas más mujeres aquí dando charlas por favor de verdad os los pido. Yo creo que de parte de todos lo primero os admiramos por el referente que sois ya y sobre todo porque si hay que concienciar muy mucho pero poco a poco yo sí que lo estoy notando y que estáis todas con muchas energías de decir estoy aquí vale mucho tanto en chicas como en chicos y sobre todo es eso que animaros y que sigamos todos juntos que necesitamos abrir la mente y sobre todo también dentro de un mismo campo igual que diferentes culturas enriquecen hombres y mujeres enriquecen hola bueno lo primero de daros la enhorabuena a todas me ha encantado todas vuestras charlas con vuestras experiencias tan diferentes vuestro background de lo que habéis estudiado me ha fascinado yo soy estudiante de informática y de ADE o sea tengo el doble perfil y una cosa que me ha pasado hace relativamente poco fue que hablando con mis compañeras dentro de lo que cabe pues mi carrera tiene un porcentaje de mujeres un poquitín mayor por el componente de ADE pero a lo mejor es un 25% no llega más y hablando con mis compañeras de clase pues lo típico de salir de los primeros años de carrera me decían es que si a mí me preguntan yo les digo que estudio ADE porque me da vergüenza decirles que estudio informática ¿qué les diríais vosotras a esas chicas? porque yo me las como o sea yo les echo la bronca y me siento fatal o sea yo no me siento peor por ser ingeniera y de hecho en mi carrera pues pasan los que se meten por informática los que se meten por ADE aunque lo hagan las dos cosas entonces ¿qué consejo me daríais para que les dijera de manera educada pero ¿qué estás diciendo? pues no sé si les diría directamente algo a ellas o como hemos venido diciendo lo puedes hacer con tus primas pequeñas desde el principio ¿no? porque qué pena que les dé vergüenza el ser mujer en tecnología pero que no es algo que se cambia que les vayas a poder decir y lo vayas a cambiar en un momento sino que hay que cambiarlo desde abajo y por entrar un poquito también en lo que se ha dicho de la conciliación que yo lo estoy viviendo ahora muchísimo porque como os digo mi niña tiene 11 meses y aparte el padre está también haciendo la empresa conmigo entonces estamos cocriando yo le digo estamos cocriando a Aroa es verdad que yo ahora siento que en el primer año porque es lo que me ha tocado vivir la madre es muy importante pero lo de que los dos tengan un papel fundamental es imprescindible y lo que yo me planteo es no sería que en vez de mejor que en vez de que uno de los dos mujer o hombre tenga que renunciar a su vida familiar es un debate mucho más allá ¿no? para poder dedicarse a la profesional que todo se pudiera compaginar que vayan cambiando los modelos y que no tenga que ser uno de ellos ni la madre ni el padre nosotros estamos haciendo la verdad un esfuerzo muy grande porque ser emprendedor mi madre me decía pero ahora vas a tener un niño que estáis emprendiendo digo sí pero la vida sigue es complicado es un esfuerzo grande pero estamos viendo que es posible y ella se está criando con nosotros dos y creo que por un titular más que quería decir muchas veces para que haya más puestos en los cargos de dirección quieren que las mujeres o se ve desde la sociedad se tengan que como se dice ahora no me sale que ser como los hombres ¿no? que tengan que ser como los hombres yo digo no será mejor que las mujeres las dejemos actuar como mujeres que es cuando complementan de verdad los equipos entonces eso como para una idea de reflexión de que nadie tenga que renunciar que se vaya cambiando el modelo que somos humanos al final ¿qué importa? que ganemos muchísimo dinero estamos llevando porque es necesario pero muchas veces encerrando a los niños entre comillas en guarderías encerrándonos nosotros en oficinas encerrando a los mayores también en sitios cerrados ¿por qué no cambiamos con pequeñas cositas todo este modelo para que sea un poquito mejor y todo? al final las mujeres tus compañeras no dirán es que me da vergüenza ser informática sino que estén muy orgullosas porque es para estarlo además con doble titulación muchas gracias yo en la clausura del Gears Tech Camp de nuestra clausura les mostré porque nosotros nosotros queremos cambiar el paradigma de no somos princesas consumidoras somos reinas creadoras tú puedes ser princesa frozen pero eres una ama vas a crear producto digital ya seas informática y tienes que estar orgullosa de ser informática a mí me pasaba algo similar con ser lingüista resulta que tengo amigos yo mi tesis la aplico lo que investigué la tesis la utilizo ahora con compañeros míos de Machine Learning por cosas de azar digo ala mira se aplica cosas y tengo contactos con gente de lingüística computacional y con el equipo de lingüísticas computacionales de Google yo les estaba explicando todo esto de mujeres tech y en ningún momento mencioné que era filóloga en ningún momento mencioné que era lingüista me dijeron Cris por favor danos visibilidad o sea nosotros Google sin las palabras no sería Google es un zoco léxico semántico ayúdanos a darnos visibilidad y protagonismo y a mí ahora reflexionando es muy importante tu labor de decir como yo hice con Irene cuando me dijo ah que guay oye Irene Nerea cuando conocí a Nerea hace dos años que vino a Intelligence y me dijo oye podéis poner pasta para Techfest y le conté también lo de mujeres tech me dice ah que bien porque somos pocas ingenieras y le dije haz cosas haz cosas o sea me venís las ingenieras que os cambie el mundo o sea haz cosas y de hecho este año ha montado esta mesa redonda pero es que también ha montado el grupo de las chicas de estudiantes de la Carlos III y estaba feliz en el Code Motion me decía jo que bien digo porque os tenéis que unir y tenéis uno primero que cambiar vuestro chip por el síndrome del impostor que es por el Anconcio Svayas ¿quién de aquí ha oído este chico es un mandón? levantas la mano uno dos ¿y esta chica es una mandona? no nos dejan ser líderes en la empresa no nos dejan ser líderes desde pequeñitas y en la empresa tampoco se nos deja ser líderes pero es que a los hombres no se les deja ser padres en la empresa esta colación de la conciliación pero a lo que venía ahí detrás tengo una compañera mía Irene ponte de pie por favor ay no ¿llevas la camiseta? ¿llevas la camiseta? bueno esto no estaba preparado bueno 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 Irene es compañera mía de intelligence es full stack es una de las vamos una crack de machine learning sí sí y me lo contaba ¿qué llevas ahí en la camiseta? this is what a programmer this is a programmer what looks like ¿eh? sí es como esa apariencia de un programador o sea ¿qué es programar como una chica? ¿qué es programar como un chico? ¿qué es hacer las cosas como un chico? ¿qué es hacer las cosas como una chica? o sea cambiemos ya el paradigma y eso es una labor de las que estamos ahí con pico y piedra con la palabra convenciendo a nuestras compañeras o sea que cuando te digan tengo miedo vergüenza la tuya o sea porque te puedes forrar primero siendo informática forrar y encima con cosas de diversidad como tienen que cumplir cuplos les interesa contratarte por mujer aquí hay que buscar todo business y lo segundo tienes que estar orgullosa con lo que eres con quien eres y con lo que haces si no es muy difícil que tú vendas tu trabajo un momentito que me han pedido que repita para el micrófono la camiseta que llevo puesta dice this is what a programmer looks like en español es así esta es la apariencia que tiene un programador simplemente estoy de acuerdo con lo que dijeron pero yo le preguntaría a ella por qué estudia informática y por qué si lo estudia no se siente orgullosa de ser de estudiar y serlo por qué porque creo que debería creo que es bueno que ella reflexione eso porque no sé yo creo que cuando alguien hace algo y hace algo que le gusta porque porque no lo cuenta pues yo no sé yo le preguntaría que reflexionase por qué no se atreve a decir algo que es lo que está haciendo y estoy de acuerdo que las mujeres podemos hacer mucho y respecto a la conciliación yo creo que ese es el camino yo creo que a veces muy brevemente creo que a veces tenemos mucha envidia de los países nórdicos por eso de que a la mujer le dejan estar un año dos años pero eso es lo que queremos no yo no es lo que quiero lo que quiero es que mi marido también esté el mismo tiempo que yo con mi hija eso es lo que quiero porque no se dan cuenta que vale la madre está mucho tiempo pero eso es un parón y no podemos pretender llegar a igual cuando estamos a lo mejor cuatro años sin trabajar eso tampoco puede ser igual entonces yo creo que el truco está y tengamos cuidado a veces con las medidas de conciliación y con las medidas porque a veces nos perjudican a veces nos perjudican más que beneficiar esa es mi opinión y con eso respeto a toda madre que quiera dedicarse al cuidado de sus hijos cien por cien la respeto tiene en total mi total admiración os lo puedo asegurar pero simplemente quiero decir que eso al final afecta que culturalmente siempre parece que además si no lo haces parece que eres como la mala madre ¿no? vale gracias ya vamos a acabar porque si no voy a gritar así que bueno de verdad muchísimas gracias a las cinco por inspirarnos esta hora y muchísimas gracias por venir de verdad gracias a ti gracias